Gracias, Daisy. Buenos días. Hola. Estoy buscando... Buenas. Quisiera... A ver, estoy buscando a la doctora Alcalá. Estoy buscando a la doctora... Emilia Medina. A ver, señorita, señorita. Me permite que no termine. Emilia Medina acaba. Señorita, señorita, ¿puede esperar su turno? ¿Perdón? Yo llegué primero. No es cierto, hasta trataste de rebasarme, pero yo llegué primero. No, a ver. Qué grosero, ¿no? Permíteme, permíteme. Eh, soy dama. ¿Podrías permitir que nos atiendan primero las damas? Gracias. Eh, perdón, señorita. ¿Damas? Yo no veo aquí ninguna dama. ¿Cómo dijo? O sea, ¿en serio su mamita no le enseñó a respetar? ¿Su abuelita tampoco? Hola. Bien, 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 bien. Buenos días. Hola, saludos a Santi. ¿Cómo le va el campeón? Dile hola, Maya. Que no te preocupes. Al señor no le he podido quedar claro que es que yo no estoy buscando a su esposa. No, yo estoy buscando a mi prima. Me queda claro que no buscamos a la misma persona. Mi mujer no tiene primas tan ordinarias como tú. ¿Cómo me dijo? ¿Ordinaria? Oye, ¿y cómo ves a Bernarda con lo de tu divorcio? Porque a mí realmente me preocupa a Santi. Yo no lo quiero lastimar con lo de mi separación. No, 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 espera, espera, espera. Te escapaste cuando estábamos en el tianguis y ahora no quiero que te vayas. ¡Ay, Dios! ¡A ver, Nicolás! ¿No has entendido que soy mujer? ¿Y eso qué? ¿Eh? Vamos, es que lo escucharon. A ver, a ver, a ver, a ver. Si me ofendes a mí, que soy mujer, estás ofendiendo a tu mamá, a tu abuelita, a tu hermanita, a la misma abuela, a la casa de abuelo. ¡Silencio, silencio! No te equivoques, ¿eh? Mi abuela no le pone catsup a la pizza hawaiana ni se golpea con los hombres como si fuera marimacho. ¿Eh? A ver, ¿qué pasa aquí? Con permiso. ¿Y qué? Perdón, perdón, con permiso. ¿Pero qué está pasando aquí? Por favor. ¡Ay, Dios mío, usted no se me dejó! ¿Qué le pasa? ¿Otra vez usted? ¡Ay, hombre! ¡Y para variar haciendo un escándalo! No, ¿y otra vez usted? ¿Y para variar de metiche en lo que no le corresponde? ¿Pero qué no entiende que esto es un hospital? ¡No puede venir aquí a hacer escándalos! Precisamente. Como es un hospital, el señor debería estar atendiendo enfermitos, ¿no cree? Exacto. ¿Cierto que sí? ¿No tienes alguna vesícula que extirpar por ahí? ¿De casualidad no tienes unas amígdalas para extirpar por ahí o algo así? Sí. Los voy a sacar a los dos. ¿Usted, usted y cuántos más? ¡Seguridad! ¡Ay, seguridad! ¡No hay capas del hospital! ¡Seguridad! ¡No hay seguridad allí! ¡Vámonos a mí, está en un hospital! ¡Llévenselo! ¡Llévense! ¡No, no, no, no! ¿Cómo que no? ¡Llévenselo! 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 ¡Ay! ¡Juela! ¡Eso! Bye. ¡Adiós! ¡Aquí está su otro paciente, doctora! ¡Adelante! Sí, ¿cómo vas, hermosa? Todas las mujeres son iguales. Pasan la vida imposible. Imposible. Ni contigo puedo. ¿Eh? ¡Hijo! ¿Qué pasó? ¿Ah? ¿Hola? ¿Quieres que te ayude a encontrar a tu prima? ¿O qué? No. ¿Sabes qué quiero? Que te vayas a buscar a tu abuelita y le enseñes a comer pizza, mi amor. Ya, ya no seas resentida. Es mucho más fácil que la encontremos en mi auto que a pie o no. Fuiste bastante groserito, la verdad. Oye, y te pido una disculpa. ¿Quieres subirte? ¿Qué? ¿Qué te parece? ¿Mm? ¡Ah! ¡Ay! Me encanta. O sea, sí, me he subido a mejores, pero de todas formas, tu cochecito aguanta. Oye, es que yo te quería pedir una disculpa porque la verdad, pues, me porté bastante groserita también en el hospital. Pero, pero estuvo muy bien lo que le dijiste al doctor ese. ¿Quieres que te lleve a algún lugar? ¿A consentirte? ¡Ah! ¡Ay! No, eh, muchísimas gracias, pero me voy para mi casa. ¿Te llevo? No tengo ningún problema. No, 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 de verdad, muchísimas gracias. Mi casa queda por aquí cerquita, entonces, pues, me voy solita caminando. Eh, ¿sabes qué podríamos hacer? ¿Qué? Eh, de pronto en estos días me sacas y me das una vueltita en tu coche, a menos de que a tu esposa le moleste, ¿no? No, claro que no, a ella no le importa. Mira, aquí tengo mi tarjeta. Y, este, me puedes llamar en cualquier momento. ¿Me pasas tu número? Ah, sí, ya, ya te estoy marcando. Bye. Sí. Guárdalo. Eh, Cindy Johanna. Cindy Johanna. Johanna. Me marcas y, y hablamos, pues, para salir, ¿no? Claro que sí, lo que tú quieras. Bueno. Adiós. Adiós.